¿Dónde andará? ¿Dónde andará mi paloma? Ya se perdió, se fue muy lejos del pueblo Nadie la vio, se fue una fresca mañana Yo la busqué, estaba sola a su casa Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Música Ella se fue por el mundo Buscando felicidad Ya no volverá conmigo Por mi pobreza fatal Cuídala mucho Dios mío Si no ha de ser para mí Ya no se la des a nadie Mejor que sea para ti Música 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 Música